En el grupo de WhatsApp que tienen ustedes, de la clase, les agradezco para que las personas que tal vez no les llegó el correo tengan como unirse fácilmente. Bueno, entonces los saludo a todos. Es un placer estar con ustedes aquí por este medio. Hoy vamos a hacer una clase sobre la neurobiología, la psicofisiología del sueño. Ya en esta recta final de este curso de procesos psicobiológicos. Entonces es un tema que suele ser bastante apasionante para muchos, pues porque hay mitos y hay dudas y es algo que vivimos a diario, ¿no? Todos los días dormimos, espero yo, y de la forma como dormimos depende mucho la calidad de nuestra vida. Entonces este tema sobre cómo funciona el sueño es bastante interesante para muchas personas. Entonces, si tienen dudas, por favor levantan la manito. Yo estoy pendiente para darles la palabra, para que abran su micrófono y me puedan hacer preguntas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, cuando estamos hablando sobre sueño, nos estamos refiriendo a un proceso bastante complejo. La mayoría de las personas piensan, las personas de la vida común, que no son ni neurocientíficas, ni psicólogos, ni que trabajan en estos temas, asumen que el sueño es simplemente desconectarse del mundo. Pero definitivamente, si fuera así de simple, no sería tan fundamental para nuestras vidas. Lo que pasa en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo y en nuestra vida psicológica durante el sueño es esencial para poder tener calidad de vida. Bueno, entonces, bueno, ese tema del sueño se circunscribe dentro de un tema más grande, que es el de la cronobiología y los ritmos biológicos. La cronobiología, la ciencia que estudia, los cambios que suceden en nuestro funcionamiento corporal, biológico, fisiológico, psicológico, asociados con el tiempo en cambios periódicos. Entonces, todos los seres vivos, desde los más simples hasta los más complejos, funcionan a través del tiempo y en función del tiempo. El tiempo es esencial, dado que su fisiología y sus movimientos, patrones de ingesta, alimentación, de reproducción, de migración, lo que sea, de socialización, de uso de tecnología, está asociado al tiempo. Y cambia en periodos, es decir, en cíclicos que se van repitiendo de forma regular. Entonces, nosotros, los seres humanos, hemos evolucionado de cierta forma, se han seleccionado genes para controlar nuestro comportamiento y fisiología en función de un ciclo de 24 horas, más o menos, aunque en realidad de 25 horas, si lo dejáramos sin reguladores externos, por ejemplo, sin luz solar. Entonces, nuestro cuerpo va cambiando alrededor de 24, 25 horas todos los días. La temperatura, las hormonas y lo que hacemos, pensamos y sentimos. Bueno, estos ciclos los llamamos ritmos circadianos. Cuando el ritmo dura alrededor de un día, se llama circadiano. Cuando dura mucho más, ultradiano, por ejemplo, las migraciones. Y cuando es dura menos, por ejemplo, patrones de crecimiento celular, se le llaman infradianos. Todo ciclo biológico, como es el ritmo circadiano, es controlado por dos componentes. Un componente externo y un componente interno. El componente externo se suele entender como un dador de tiempo ambiental. Un Seigerberg. Sí, un Seigerberg. Algo así. Sería como un alemán. Sería como todas las señales del ambiente, el sol, la tecnología, las horas de comer, la cultura, nos van dando tiempo para controlar nuestro comportamiento. Sí, bueno, la fisiología. Pero también este dador de tiempo lo que hace es sincronizar diariamente un reloj interno que tenemos en el cerebro, principalmente. Hay relojes en todo el cuerpo, pero tenemos uno muy importante en el cerebro. Bueno, entonces, como ya la venía mencionando, el tiempo importa para todo lo que hagamos. Y de esto no nos damos cuenta, no somos conscientes. Y ser consciente de esto como ciudadano, pero principalmente como profesional en ciencias de la salud, la salud mental, como son los psicólogos, es fundamental para nuestro quehacer diario, para nuestro quehacer profesional. Dado que no es lo mismo hacer una psicoterapia a las 8 de la mañana que a las 2 de la tarde o a las 3 de la mañana. No es lo mismo aprender para un examen a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada. El momento en el cual haces las cosas influye decisivamente sobre el resultado que obtienes. Y muchas veces pensamos que es igual citar a un paciente en la tarde o en la noche, ¿no? Cuando ustedes vayan a gestionar la agenda de los que les guste la psicología clínica, deberían contemplar quién es ese paciente y en qué momento ese paciente puede sacar mejor provecho de la psicoterapia para hacer las agendas. Además, los ritmos no son universales. Hay variaciones. Hay personas que funcionan mejor en un horario y otras personas que funcionan mejor en otro horario. Si yo voy a dictar una clase, debería, o si soy el dueño de un colegio, un instituto o algo así, debería estar en la capacidad de gerenciar, de administrar en qué momento se dictan qué contenidos y para qué tipo de personas en qué momento de su vida. Con seguridad, esto se debería reflejado en mejores resultados en sus procesos de enseñanza, aprendizaje, educativos, ¿sí? Lo mismo, para diferentes, hacer deporte, hacer entrenamiento físico, ir al gimnasio, programar una cita con una pareja. Depende muchísimo la hora, pues, porque van a cambiar nuestras hormonas, van a cambiar cómo funciona nuestro cerebro, cambia nuestra disposición, nuestra salud y nuestra actividad mental. Bueno, entonces, funciones como la atención, el estado de ánimo, los tiempos de reacción, la memoria, el hambre, la sexualidad, todo esto va a cambiar en función del día, ¿no? Que es el momento del día es muy importante, ¿no? Por lo tanto, para lo que ustedes vayan a hacer, esto deben tenerlo en cuenta. Si son círculos deportivos, no es lo mismo hacer entrenamiento en un momento que en otro y, incluso, hay que determinar cómo jugar en ciertas horas del día puede favorecer o no el rendimiento de los deportistas. Bueno, si tienen en cuenta esto, pues, le van a sacar más provecho a sus profesiones y también a sus propias vidas. ¿Qué regula, o sea, ese ritmo que está controlando en nosotros, en nuestro cuerpo y por qué tiene tantos efectos? Pues, controla cómo funcionan las hormonas, controla cómo funciona el metabolismo, controla la gran parte de nuestra digestión y los hábitos nutricionales, controla el deseo de dormir y qué tan buen vigiles podemos estar, la temperatura corporal, el crecimiento, la reparación del cuerpo, la cicatrización, la recuperación de una enfermedad física o mental, el funcionamiento del cerebro y, por lo tanto, pues, controla nuestras emociones, cognición, pensamiento, etcétera. Bueno, estos son los típicos gráficos de ritmos circadianos que podemos encontrar en cualquier libro, internet, ¿no? Donde vemos las oscilaciones cíclicas, ¿no? Entonces, vemos aquí la hora y cómo, por ejemplo, la temperatura, a partir de el amanecer, tiende a incrementarse y luego vuelve a caer el anochecer, ¿no? Por eso, por ejemplo, cerca de la madrugada es que tenemos tipo 4 de la mañana, vamos a tener las sensaciones térmicas más bajas, a pesar de que el termómetro no lo muestra, o sea, muestra la temperatura más alta, uno tiene una sensación térmica mucho más baja, ¿no? Y hacia el mediodía o por encima del mediodía vamos a tener las sensaciones térmicas más altas también. Lo mismo pasa con los picos de hormonas de crecimiento que se aumentan a medianoche, después de medianoche, y son los momentos idóneos para la plasticidad cerebral, para la neuroreparación, para la cicatrización, ¿sí? En el que nuestro cuerpo se va recuperando. Una hormona que va cambiando también a lo largo del día es el cortisol, tal vez ya ustedes la han escuchado en otras clases. Es una hormonita estrechamente relacionada con el estrés y la activación, o sea, con estar, que prepara nuestro cuerpo para responder. Entonces, en personas saludables, esta hormona va a tener un pico sobre el amanecer, ¿sí? Y va a comenzar a descender ese pico de hormona de cortisol a lo largo de todo el día, ¿no? Ese pico de hormona de cortisol al amanecer nos va a dar como una reserva de energía. Es como una gran batería para poder funcionar en el día. Si nosotros tenemos estilos de vida y personalidades mucho más agitadas, esta hormona tendrá un pico mucho más alto en el amanecer. Entonces, nos despertamos con mayor potencia, ¿no? y usamos bien a lo largo de nuestra vida, entrenándonos, controlando nuestras emociones, controlando cómo respondemos, controlando la nutrición, ¿sí? vamos a guardar mucho de toda esta potencia a lo largo del día, manteniéndonos vigiles, activados, enérgicos, ¿sí? vitales. pero sí comenzamos a romper la máquina por sobre exigirnos, por ejemplo, demasiado ejercicio en la mañana, correr, el estrés del tráfico, el estrés de las clases, estar en muchas clases en la mañana, esto con el tiempo va haciendo que primero tengamos picos cada vez más altos al amanecer, lo cual nos dispone para trastornos como de ansiedad y ataques de pánico en la madrugada y rápidamente va a caer de tal forma que sobre las 10 de la mañana ya se nos acabó la vitalidad que teníamos, entonces comenzamos arrancamos muy enérgico y rápidamente vamos cayendo, 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 cayendo y cerca del mediodía ya nos sentimos súper fatigados, necesitamos tomarnos energizantes, tintos, test, Red Bull, bueno, Monster y todo este tipo de energizantes para volvernos a vitalizar, entonces en ese momento nuestro cuerpo nos está avisando de que estamos haciendo un mal uso de nuestro ritmo circadiano y que lo vamos a reventar y si llegamos ya a la fase de agotamiento pues ya no se produce mucho cortisol en la mañana sino que va a estar plano todo el día y nos sentimos fatigados, deprimidos, tristes, sin vitalidad, sin ganas de hacer nada todo el día, ¿no? Entonces, el nivel de cortisol es importante para mantenernos activos y con deseos de hacer cosas. Bueno, vemos también que funciones como la atención va cambiando alrededor del día, claro, esto puede cambiar si vives en el trópico, si vives por encima del trópico, si vives en un lugar donde hay estaciones, en qué tipo de estación estás, sobre todo enfermo, si estás enfermo, si no estás enfermo, a nivel de estrés, el ciclo menstrual, bueno, un montón de cosas pueden ser que estos ritmos cambien, pero hay la tendencia de que haya mayor pico atencional acerca de las 10 de la mañana y cerca de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y luego va cayendo, ¿no? Entonces, esto coincide con el ritmo de la temperatura corporal también. Entonces, pues, con esto uno puede controlar mejor a qué horas exigirse en las tareas más complicadas que requieran mayor atención. Lo mismo para la memoria, si necesitas estudiar, van a haber momentos del día en los cuales es más favorable aprender, ¿sí? Vemos que los momentos más favorables estaban relacionados con alrededor de, en la noche o en la mañana también, ¿sí? Para la memoria de trabajo, antes del mediodía. Bueno, y esto, ¿cómo va a cambiar la temperatura? Estos son diferentes estudios sobre los ritmos, ¿no? Las funciones ejecutivas, la capacidad de, de, de inhibirse. Si se dan cuenta, muchos de estos ritmos no cambian incluso el fin de semana. Esto es importante saberlo porque nosotros podemos, con nuestros hábitos, estar dañando el ritmo circadiano en nuestra salud mental. Es decir, si cambiamos radicalmente nuestros hábitos entre semana y el fin de semana, vamos a hacer que no es todo donde nuestros ritmos circadianos se dañen. Entonces, eso no es sano. Bueno, hasta ahí un poco lo que significan los ritmos circadianos. ¿Nos enseñan preguntas? Manuela, cuéntame. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Porque algunas, pues, se dice, ¿no? Que hay unas personas que son como aves, como es, sí, matutinas, y otras personas que son como búhos nocturnos, que son más eficientes por la noche y otras personas que son más eficientes por la mañana. ¿Eso sí, eso está demostrado? Sí, déjame un momento y te lo explico. ¿Bueno? Bueno, gracias, profe. Vale, entonces, sigamos acá mismo. Entonces, ¿qué es lo que está controlando el ritmo circadiano? Lo están controlando dos cosas, Manuela. Eso va a tener que ver con la respuesta que te voy a dar, ¿sí? Entonces, por un lado, como ya lo mencioné, hay unos relojes internos, biológicos, endógenos, ¿sí? Y otro, y unas señales externas que sincronizan esos relojes. Por ejemplo, la exposición a luz solar y a la ausencia de luz solar. la exposición a la luz solar lo que va a hacer es que en la glándula pineal se inhiba la producción de una hormona llamada melatonina o neurotransmisor. Acá funciona como neurotransmisor, ¿no? Entonces, la melatonina no se produce cuando hay luz solar. La luz del sol tiene diferentes espectros lumínicos, ¿no? Si la pudiéramos descomponer en un prisma, veríamos el arco iris, ¿sí? El espectro de esa luz es el que evita la síntesis de melatonina, es el espectro que va hacia la luz azul, ¿sí? Entonces, lo que son los azules, los violetas, si se acercan a la luz ultravioleta, ¿no? A la luz violeta. Mientras que los rojos, los naranjas, no tienen tanta influencia en la síntesis de melatonina y eso es porque hay unas células receptoras en la retina que envían señales nerviosas para que se activa, para desactivar o inhibir la síntesis de melatonina, ¿no? Entonces, muchos dicen, ¿y los ciegos qué? Pues los ciegos también tienen ojos y también tienen algunas células pues depende del tipo de ceguera, ¿no? Si tienes cubiertos los ojos, pues no. Si no tienes ojos, pues no. No podrías tener este tipo de regulación. Necesitas otros dadores de luz, otros dadores de tiempo, digo, como las relaciones sociales, la actividad física, los roles sociales, ¿sí? Pero bueno, muy raro que una persona no tenga ojos. O tenga un daño severo, un nervio óptico que no permita que se lleven esos señales hacia el hipotálamo y hacia la glándula pineal. Así que está en el diencéfalo, recuerden. Entonces, la melatonina es esencial para iniciar la fase de sueño. Cuando no hay melatonina, entonces se mantiene activa la fase desde el hipotálamo hacia el tallo cerebral, principalmente acá en la protuberancia, la fase de vigilia. Entonces, en la protuberancia, el núcleo rafé y el lúcus coriulius van a mantener el cerebro activadito, manteniéndonos despiertos. Pero cuando no hay luz, la melatonina desactiva estas estructuras del tallo cerebral de tal forma que comience a darnos sueño y el cuerpo se prepara para iniciar la fase de sueño. Pero siempre necesitamos las dos cosas. La luz, o sea, en este caso la luz, otra clave ambiental que mantenga regulado el reloj interno. ¿Listo? Bueno, no todo el mundo, este sistema no funciona igual en todas las personas. Van a haber variaciones, ahora vamos a ver algunas variaciones. Algunas de ellas son de tipo genético porque en últimas depende sobre varios genes que están en las diferentes células del cuerpo incluyendo las de la glándula pineal. que responden a estas señales. Entonces, van a haber genes que controlan cómo este sistema funciona. Hay factores epigenéticos donde estos genes se activan, se desactivan. También dentro de ellos tenemos qué tanto tiempo hemos vivido, en dónde hemos vivido y cuáles son las condiciones en las que vivimos. Otras hormonas como las sexuales, los estilos de vida, el estrés, todo esto puede variar cómo funciona la melatonina y cómo ésta es capaz de regular nuestro ritmo circadiano. Tengan en cuenta que hay muchos más relojes, ya les voy a mostrar antes, tenemos relojes en diferentes órganos como el hígado, los riñones, las glándulas suprarrenales, pero el principal es el que está en el cerebro, en el núcleo sopraquiasmático del hipotálamo, es el principal reloj. Ya les había mencionado que las señales ambientales se llaman Seigebers, Seigebers, algo así, una palabra en alemán que significa dador de tiempo, y el principal es la luz solar, pero pueden haber otros. Por ejemplo, una persona que está encarcelada en un calabozo que es sin luz solar tiene que usar otras claves para controlar su fisiología. Una persona que es en un submarino, una persona que salga del planeta. Bueno, acá vemos como todo el proceso, entonces, como entra la luz por el ojo, si están los receptores de melatonina en el núcleo sopraquiasmático, está la activación de la melatonina y está la regulación que hace la melatonina sobre el mismo núcleo sopraquiasmático generando todo este circuito, los efectos sistémicos en el cuerpo, para activar la fase de sueño. Entonces, el principal regulador del sueño estará en el núcleo sopraquiasmático controlando así las fases de las diferentes neuronas, cada sistema de neuronas estará o no en fase de sueño, pero también los relojes que están en los diferentes órganos, corazón, pulmones, hígado, riñones, etc. Esto hace que nuestro cuerpo vaya funcionando de forma organizada. Bien, esto es lo mismo que les acabo de decir, en ausencia de luz solar, entonces, nuestro núcleo sopraquiasmático, al no ser controlado por la melatonina, comenzará un ciclo de 25 horas, entonces diariamente estaríamos refrasando el ritmo circadiano por una hora y al cabo de dos semanas, por ejemplo, ya tendríamos casi que un ciclo invertido, o menos de dos semanas, ya tendríamos 12 días, tendríamos dormiendo de día, despertos de noche, bueno, todo el ciclo invertido. como les vengo diciendo, entonces, mucho de este ritmo tiene que ver con algunos genes, genes como estos, algunos de los genes que han llamado genes clock, porque son genes que controlan el tiempo de la fisiología de las diferentes neuronas, tenemos diferentes genes clock que están clock que están en diferentes órganos, y lo que hace el ambiente, incluso, desde que estamos en la pancita de nuestras madres, a través de las rutinas diarias de nuestras madres, es dar señales que se convierten en señales epigenéticas para controlar ya nuestro ritmo, entonces, nos estamos acostumbrando a un ritmo circadiano al señalar epigenéticamente nuestro cuerpo desde antes de nacer, entonces, también, para la higiene del sueño y la salud, bueno, de todo, pero en especial la salud del sueño, se va comenzando a programar desde antes de nacer, es importante qué hacían nuestras madres antes de nacer, su nivel nutricional, nivel de estrés, tipo de trabajo, si esto, en términos de hacer más adelante promoción, si vamos a trabajar, por ejemplo, a disminuir los niveles de insomnio, los problemas mentales asociados al sueño, pues deberíamos comenzar desde las mamás. bueno, vemos que también, por ejemplo, la cantidad de luz a la cual se exponen los bebés, en este caso, bebés prematuros, influye excesivamente cómo va a ser su estadía en el hospital, ¿no? Que los días de hospitalización están decisivamente regulados por el nivel de exposición a la luz solar, ¿no? Entonces, si se mantienen en un ciclo luz-luz, como en muchas incubadoras que son, si ustedes ven las salas, muchas de las salas de cuidados intensivos o las salas de neonatos, anteriormente todo el tiempo tenían luz, ¿sí? Actualmente se saben que estos bebés, porque se pensaba que ellos dormían así fuera con luz, actualmente se les trata de dar horas y con lámparas de luz UV, entonces se les trata de simular el día y la noche, ¿sí? Y a los niños que se les trata con simulación de día y noche disminuyen, mira acá, casi 40 días de hospitalización, eso es muchísimo, y eso está asociado a enfermedades y a daños que quedan de por vida, ¿no? Entonces, es necesario tener, y esto ya lo sabían las abuelas en la exposición de los bebés recién nacidos a la luz solar, ¿no? Y, bueno, entonces aquí la epigenética es muy importante toda la vida, por eso es importante controlar y hacer educación sobre el sueño y la vigilia y el ritmo circadiano a los padres, ¿no? Esto es algo que yo hago en mis talleres desde pauta de crianza, una parte de las pautas de crianza responsables está educar a los niños en higiene del sueño, en el dormir bien, Y es súper complicado en la actualidad hacer eso, o sea, los padres, muchos padres son muy resistentes pues porque para educar a los hijos en buenos hábitos del sueño, uno como padre debe tener buenos hábitos del sueño y ellos pues no quieren cambiar sus hábitos de sueño, ¿no? Sacar el televisor o no usar celular en la cama, dormir todos los días exactamente a la misma hora, incluso los fines de semana les cuesta muchísimo, ¿no? Y después pues que no vemos las consecuencias graves que esto tiene en la salud mental de sus hijos, ¿no? Muchas veces tanto TDAH y tanto diagnóstico está asociado a que los padres no fueron juiciosos con la higiene del sueño de sus hijos, eso hay una relación estrechísima sobre eso y eso se desorganizó mucho más durante la pandemia. Bueno, esto, bueno, tiene más que ver con esto, les estoy contando con los cambios cíclicos en diferentes, en los relojes biológicos, ¿sí? Pero que se van presentando también como estos relojes y este ritmo circadiano va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces no es lo mismo el ritmo circadiano de un bebé al de un niño al de un adolescente, ¿no? Con el adolescente si nos fijamos va a ocurrir algo muy particular en su ritmo circadiano y es que el ritmo circadiano del adolescente se va a atrasar dos, tres horas, ¿no? Eso va a hacer que la vida del adolescente esté un poco desfasada de la vida de muchas otras personas, bueno, no todos los adolescentes, estamos hablando de la proporción, la mayoría, ¿no? Entonces esto ha llevado que con política pública en una gran cantidad de estados de Norteamérica y países europeos y algunos ya países suramericanos se haya institucionalizado que los adolescentes entren dos horas más tarde, a tres horas más tarde que los demás niños al colegio, ¿sí? Entonces si todos entran a las siete de la mañana los adolescentes deben entrar nueve, diez de la mañana, ¿sí? Esto en Colombia funciona muy mal, yo he tratado de hacer educación pero es muy complejo porque esto es un hábito cultural y no vemos y tenemos unos arraigos culturales súper dañinos con esto, somos uno de los países que más madruga, creo que es el segundo país en la encuesta que salió la semana pasada del país más madrugador después de Sudáfrica y es fatal, o sea, eso no quiere decir que seamos los más productivos ni los más, ni los más ayudados por Dios, ¿no? O sea, y el que madruga de Dios no lo ayuda, el que madruga se enferma y se muere y pues, después irás para el infierno si te mueres, si en el camino dañaste a muchas personas por no dormir bien, ¿no? Entonces, esto aquí, ustedes lo habrán vivido en sus colegios, los estudiantes, muchos de ustedes habrán estudiado en colegios que quedaban muy lejos de sus casas y tendrían que salir tipo 4 de la mañana, que es una tortura, a esperar los bus y a recorrer toda la ciudad. Esto no tiene por qué suceder, no debería seguir sucediendo, esto debería ser considerado maltrato, pero bueno, ahí seguimos ingresando tasas de trastorno del neurodesarrollo gracias a estas políticas educativas, en este caso de salud, que no están orientadas con lo que sabemos en neurociencias. y en neurodesarrollo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sobre estos temas del ritmo circadiano y su importancia? Isa. Profe, yo tengo una pregunta acerca de lo que acabaste de decir de levantarse temprano. Digamos que las personas que madrugan a hacer ejercicio, o sea, es como perjudicial en vez de ser, pues yo había escuchado que cuando uno se levanta temprano y hace ejercicio, pues como que tiene más energía en todo el día. Sí, son de esos, son de esos mitos que no tienen mucha ciencia detrás, ¿sí? Todo lo contrario. Si, depende del tipo de ejercicio que hagas, ¿no? Entonces, si haces ejercicio de alta intensidad aeróbico, correr, trotar, de alto impacto, te estás perjudicando porque vas a tener el metabolismo mucho más alto, ¿sí? Entonces, el riesgo, principalmente, si no eres tan joven, el riesgo de dañar tus órganos es mayor, es lo que tengo entendido, ¿sí? Por eso, se sugiere que la actividad aeróbica se haga más hacia el atardecer que hacia el amanecer. Ok. Y te iba a hacer otra pregunta. Y peor, si le metemos tintos, si le metemos redbulos, si le metemos algún estimulante antes de salir a hacer la actividad física. Profe, y digamos que a ti te estén como, digamos, a mí me criaron pues desde chiquitica. Yo en el colegio pues me levantaba desde como los cinco años a las cuatro de la mañana y toda mi vida seguía esa rutina y pues digamos que ahorita ya no me cuesta y mi cuerpo me levanta temprano. Eso es bueno, es malo, toca cambiarlo. Vamos a ir avanzando y les voy contando. Lo que pasa es que acá estamos hablando un poco de lo que son y recuerden que siempre que hablemos de ciencia estamos hablando más como de miles de personas de la epidemiología lo que dice que le pasa a la mayoría, ¿no? Esa la mayoría de las personas si cogemos mil personas y los ponemos a madrugar desde pequeños lo más probable es que cerca del 20, 30% de esas personas van a comenzar a presentar problemas de salud, alergias, o sea, problemas de inmunológicos del sistema inmune, problemas alimentarios, problemas de ansiedad, problemas de hiperactividad, problemas de fatiga, impulsividad, más adelante, no todos los mil, pero sí una, o sea, se va aumentando el riesgo de problemas de salud física y de salud mental y si esperamos que pasen unos 40 años, pues hay muchos de ellos cerca del, no sé, puede ser el 10%, 10% de las personas asociadas a esto tendrán alto riesgo de sufrir cáncer, diabetes, hipertensión y demencias, ¿sí? Entonces definitivamente tal vez todavía estás muy joven para ver si esto pudo haber tenido algún efecto y muy probablemente lo estás llevando bien. Bueno, ya pasó, lo importante es que sepas, o sea, tratar de hacer un balance de qué tan bien estás funcionando. Si funcionas bien, vale, no hay ningún problema, pero muchos, y vamos a ver ahora algunas estadísticas, están reventados a estas alturas del camino, ¿sí? con serios problemas de ansiedad, con serios problemas de insomnio, con muchos problemas de control de sustancias, ¿sí? Y aprendizaje. Bueno, entonces sigamos avanzando y todo esto va a tener que ver con muchas de estas, de esos temas. Déjenme crear un nuevo video para no hacerlos tan largos. Ya puedes bajar la manito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!